Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, yo soy Arnaud López y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo la review, el hands-on de un broker, ya sabéis que últimamente estamos analizando, se podría decir, diversos brokers y en la ocasión de hoy le toca a Switch Markets, un broker muy orientado al trading, es cierto que es una disciplina que no todo el mundo hace o no todo el mundo bajo mi punto de vista está preparado para hacer pero sé que muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo sois traders y estáis buscando algún broker que os permita pues ciertas opciones interesantes y Switch Markets creo que puede ser de vuestro interés en primer lugar como siempre deciros que os voy a dejar todos los links de interés en la descripción y además en este caso Switch Markets tiene actualmente una promoción en la cual pues están dando un bono de bienvenida se podría decir no es exactamente eso pero funciona así, tenéis toda la información en la descripción y todos los enlaces para acceder y ver pues eso, toda la información importante antes de invertir lo primero de todo por supuesto cuando hablamos de cualquier broker antes de poner un solo euro o dólar en él es conocer las regulaciones, dónde está el broker regulado en el caso de Switch Markets es un broker australiano que está regulado por las autoridades financieras australianas es cierto que no son las autoridades financieras de Inglaterra o las de Estados Unidos que son las más exigentes a nivel mundial pero es cierto que Australia no es un país bochorno y es una autoridad financiera donde regula pues de forma bastante estricta se podría decir así que nuestros fondos están ciertamente protegidos por este amparo regulatorio lo cual es muy importante a la hora de invertir en bolsa además existe una página de Trustpilot en la que Switch Markets los propios clientes les dejan pues bastante bien por aquí podéis ver alguna de las reviews reales que existen sobre Switch Markets y podéis ver clientes contentos, clientes descontentos, clientes que dicen algo que mejorar como siempre pero en general vemos como es un broker confiable y donde el dinero joder pues al final se puede retirar y no se lo van a quedar entrado ya al tema vamos a ver qué tipo de activos podemos tradear en Switch Markets como hemos visto y como vais a ver a lo largo del vídeo es un broker 100% orientado al day trading así que si no te gusta esta disciplina este broker no es para ti pero si eres un day trader de verdad deberías echarle un vistazo de primeras ¿cómo funciona Switch Markets? bueno pues funciona a través de MetaTrader 4 que es uno de los softwares más populares para tradear de hecho muchos de los traders que me estaréis viendo ya usáis con vuestro broker MetaTrader 4 por lo cual no tendréis que reacostumbraros a una nueva plataforma ni nada por el estilo así que en este caso Switch Markets también funciona con MetaTrader 4 así que bastante bien por ese sentido ¿qué podemos operar en Switch Markets? bueno pues podemos operar por supuesto futuros, acciones CFD, ETFs, criptomonedas, forex sobre todo que es un poquito lo más interesante en este mundillo del day trading para este tipo de brokers y bueno pues la mayoría de activos que podemos operar en cualquier otro intermediario financiero de este estilo Switch Markets tiene una opción muy interesante y es que te permite crear una cuenta real con dinero real por supuesto pero también una cuenta demo con la cual puedes operar con dinero ficticio a través de MetaTrader 4 de nuevo para adecuarte a la plataforma y poner en práctica tus conocimientos de day trading antes de hacer el movimiento a dinero real así que yo realmente te recomiendo como siempre que te crees una cuenta demo ahora mismo y empieces a practicar tu estrategia de trading sin arriesgar tu capital real y en el caso de que funcione bien pues ya haces ese cambio y te pasas al dinero real para empezar a rentabilizar tus ahorros pero primero la cuenta en directo demo que por cierto vuelvo a insistir es totalmente gratuita en Switch Markets y por aquí te voy a dejar un pequeño vídeo de cómo puedes crearla y sincronizarla con MetaTrader 4 porque algunos de vosotros os podéis perder porque es un proceso un poquito más complicado Vale Arnau pero ¿qué beneficios tiene Switch Markets se comparado con otros brokers que también me permitan operar en intradía a través de MetaTrader 4? Bueno aparte de ese bonus de bienvenida que hemos visto que es más o menos lo que hemos comentado al principio aparte de eso Switch Markets también tiene dos herramientas principales súper interesantes sobre todo para aquellos que sois unos traders un poquito más avanzados En primer lugar tiene un VPS totalmente gratuito sin depósitos mínimos y sin que tengas que poner un gran capital Un VPS lo que es es básicamente dicho de forma muy resumida un ordenador virtual que te permite poner en práctica tus algoritmos de trading ya sé que muchos practicáis y desarrolláis algoritmos para tradear pues a través de Switch Markets con su VPS gratuito incluido podéis emplear vuestras estrategias algorítmicas directamente en su plataforma así que por esa parte bastante bien pero es que además Switch Markets te da una herramienta informática que te permite gestionar el riesgo es decir el propio broker, el propio ordenador para que me entendáis te va a dar una idea bajo su opinión y bajo sus datos de qué tipo de lotes deberías usar y en definitiva para Risk Management es decir para administrar tu riesgo algo súper importante porque sobre todo cuando los day traders, noveles o novatos no saben con cuánto dinero operar pues en este caso esta herramienta informática te va a dar una orientación sobre pues oye basado en estos datos deberías emplear este loading size o este otro así que estas herramientas de Risk Management son súper súper interesantes de hecho me han sorprendido gratamente la verdad y es totalmente gratuito para cualquier tipo de cuenta así que de nuevo en la descripción tienes todos los enlaces por supuesto y como la mayoría de brokers también tiene su apartado de afiliados en el cual oye pues si tú tienes algunos amigos que también son traders pues tienes esa opción para afiliarlos y para llevarte una comisión de cuando ellos entren esto lo tienen la mayoría de brokers pero simplemente comentar por encima que Switch Markets también dispone de ello y podéis hacer uso simplemente haciendo los clientes tanto en cualquier tipo de cuenta y vamos ya con la conclusión ¿por qué emplear Switch Markets comparado con otros brokers grandes? en primer lugar quiero comentar de nuevo que es un broker para day trading ¿vale? no es un broker ni para invertir a largo plazo ni para inyección pasiva ni para swing trading simplemente para day trading dicho esto vamos a ver de nuevo y recapitular las ventajas que tiene en primer lugar ¿cuál es un broker que está regulado por las autoridades australianas? en ese sentido no hay ningún tipo de problema de que se vayan a quedar tu dinero porque hay un regulador echando un vistazo siempre a las cuentas en segundo lugar el tema del VPS totalmente gratuito para aquellos que hacéis trading algorítmico la verdad es que es muy interesante y otros brokers sí que es cierto que os van a exigir un depósito mínimo bastante grande o pagar por adelantado para tener este servicio que aquí tenéis totalmente gratuito luego tenemos la herramienta de risk management gratuita que te va a ayudar a saber pues qué lot size emplear, qué tamaños de operación, etcétera que la verdad que cuando eres novel o intermedio seguramente te venga muy bien para comparar oye no siempre tienes que hacer lo que te diga el ordenador por supuesto que no pero sí que es cierto que siempre está bien tener una orientación de un poquito por donde van los tiros así que en ese sentido Switch Markets súper bien de nuevo recuerda que en la descripción te voy a dejar todos los enlaces y sobre todo el enlace para que te puedas registrar tanto en tu cuenta demo como en una cuenta real si directamente quieres lanzarte a la piscina que te van a dar ese bonus de bienvenida por cierto esto es para Europa y también para Latinoamérica y aparte pues el VPS gratis y todo lo que ya hemos comentado ¿qué opinas de Switch Markets? ¿te parece un broker interesante? ¿operarás con él? déjamelo saber en los comentarios dale like al vídeo si te ha gustado y no olvides de suscribirte todos los enlaces de interés abajo nos vemos en el siguiente vídeo amigos un abrazo y adiós